Que tal amigos y amigas, como estan todos señores Bienvenidos a un video informativo Que la verdad como pueden ver Pues no tengo muchas ganas de hacerlo La verdad es que ni siquiera pensaba hacerlo Pero Hijo les caen, siento muy mal la verdad No estoy enfermo ni nada No les voy a dar explicaciones Porque no tengo el por que Como ustedes saben Este Pues acabo de perder a alguien De mi familia Y no de la forma habitual que Que el mundo conoce Que pueden fallecer por enfermedad O por muerte natural Sino por medios de otra persona Entonces la verdad es que No pienso publicar Videos en un largo tiempo Esperemos que no sea tan largo Porque la verdad Ya me quiero recuperar de este pedo No estoy muy triste que digamos Sino que estoy muy muy encabronado Muy furioso La verdad quiero venganza Y ya no me importa Ni lo que me pase a mi La neta Entonces la verdad es que El canal va a estar inactivo Unos cuantos días Espero que no sea mucho Espero Poder sobrellevar Lo que he estado pasando Últimamente Algunos ya sabran Que no me he comunicado Que no me he conectado Al Facebook Desde hace tiempo Que bueno Que yo me conectaba diario Y eso no Aunque yo siempre subí Un video diario aquí Y todo Pero La verdad ahorita No tengo ni ganas La neta Me siento muy Como muy cansado Me siento como débil La neta Esta personita La quería un chingo Y mucha gente En En lo que fue su entierro Pues también hubo mucha gente Llorando por ella Este La querían mucho Y la neta Pues no tengo muchas ganas De Pues de hablar No No tengo ganas De hacer esto No tengo ganas De Agarrar Y La neta No tengo ganas De ni madres Así Sencillo Rápido Y pues la neta Que Tengo en la mente Muy clavado El pedo este Y Tengo ganas Hasta de cometer La estupidez Más grande Que Ya hasta Lo estaba Lo sigo Planeando No Para que les engaño Lo sigo planeando Que tal vez me den Cadena Perpetua A triple O doble Ya para no salir Nunca O algo así Y la neta Es que no me importa Porque Quiero Quiero vengar su muerte La neta Como se debe Porque la justicia Aquí en México Como saben Pues no es No es de wow Ni nada de eso Entonces quiero hacer justicia Por mi propia mano La neta Pero también El problema Está en que Yo ni siquiera Se lo comenté A mi mamá Ni nada de eso Y Y la neta Es que No sé cómo Pero parece ser Que se enteró No se lo ha comentado A nadie Hasta ahorita Entonces más ya se enteró No importa Y ella es la única Que me detiene A hacerlo No La neta Es la única Que me detiene A hacerlo Porque dice Yo no quiero otro hijo En la cárcel Sería otra pena Y acabado Pasar esta pena Pues no No Entonces este No quiero un hijo En la cárcel Es lo que dice Si no me hubiese Dicho eso La neta Nadie se hubiera enterado Nadie se hubiera enterado Y si lo hubiera hecho La neta Porque ya no me importa Nada Estoy bien Bien enojado Pero como no tienen idea ¿No? O sea A mí y mi familia Igual Me conocen como el duende O como el Ulises El pelón Me decían el pelón Esta Chica que Acaba de irse Esta Esta hermosa Y guapísima chica Que se acaba de ir Y Y la neta Pues Ya ya no sé Ni qué pedo ¿No? Yo no sé Si hacerlo o no Pero bueno Nomás para informarles Que El canal Va a estar inactivo Un rato No voy a No voy a subir nada Por nombre de ella Y Voy a estar Pues no sé Tratando de recuperarme La tristeza En mi interior No cabe mucho Que digamos Digo a veces Si me llega Esos Buenos recuerdos Y los malos recuerdos Más que nada Los buenos recuerdos ¿No? Que ella Solía abrazarme Mucho Decirme Que me quería Mucho Me escribía Cosas Me regalaba Cosas A cada rato Y lamentablemente Yo quise Y no lo hice ¿No? Quise y no lo hice Estuvimos a punto De echarnos una pera Y no No pasó Fue una semana Antes de que pasara esto Eh No sé Llevarle pan Venirnos a su casa Mi padre Mi padre Mi padre por bueno O malo No se la dio No sé Pero yo le iba A regalar esta Y me dice No, 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 no No la quiero Tú Tú vende La vale como Cinco mil Le digo Pues entonces la vendo Y con ese dinero Te lo doy a ti Y ya tú sabes Que haces con ese dinero ¿No? O te compro una Como veas Muchas cosas Que quisieras hacer juntos Y eso Y ya no se pudieron ¿No? Muchas veces Eh Les aviso Porque la vida Eh Me ha dado unas lecciones Bien fuertes Y no te acostumbras A la muerte Pero Pero sabes A sobrellevarla De una manera Más tranquila En mi caso ahorita Pues no Porque no me lo imaginaba La neta No me lo imaginaba Para nada Pero Si alguien te dice El tiempo sobra El tiempo sobra Si eres un animal ¿Me entiendes? Si eres una planta Un objeto inanimado Si eres humano El tiempo no sobra jamás Jamás sobra el tiempo Si tienes ahí A tu mamacita A tus hermanos A tu tía A quien sea Aunque no las veas Aunque estén peleados O algo Chingue su madre Deja tu pinche estupidez De Tengo que ir a la escuela Tengo que ir al trabajo Y llévales una rosa ¿No? No les digo Que sea diario Ni tampoco Una vez a la semana Una vez al mes Porque la verdad Yo si le quería Ofrecer muchas cosas A esta chica hermosa Y Y se me acabaron Las oportunidades ¿No? Entonces El tiempo Si eres humano No sobra ¿No? Que dicen No pues el tiempo sobra El tiempo está de más Lo que sea Es una pendejada Completa La neta ¿No? Entonces Aprovechenlo bien Cabrón Al máximo Pero Pero bueno Yo he sufrido Con estas Ya van cuatro muertes Que yo paso Y que normalmente Me toca Pasarla solo Porque Porque nadie Me ha apoyado Nunca En ese Aspecto Y Pasarla solo Está súper cabrón ¿No? Que digan Que no tienes a tu mamá O a tu papá Que te apoyaron Nadie nunca me apoyó En ese aspecto Nunca nadie me apoyó La neta ¿No? Les soy sincero Y Y ya van Cuatro veces Y Yo Yo creía que en la tercera Pues ya más o menos Sabía Cómo iba a estar la cosa Y decir Bueno pues La cosa no es No es Este Ponerse a llorar Sino recordar lo bueno Y Y por más que lo intentaba Pues no La verdad es que no No se me dio Hasta ahora Que pasó esto Y si recuerdo lo bueno Pero en vez de tristeza Hay una furia Bien cabrón Dentro de mí Que la verdad Ya no sé Si Siga publicando Videos Aquí en este canal Este Como saben Lo único que me tiene Pues es mi mamá Lo único que me tiene Es mi mamá Si no Ya desaparecería Todas mis cuentas Y todo Porque Si estaría muy cabrón ¿No? Pero bueno Nada más Para avisarles Que el canal Va a estar inactivo Unos días En lo que Más o menos Me recupero Necesito distraerme De esto O sea Suena feo Pero es mi manera De sobrellevar La muerte En todos los aspectos Que he llevado En mi vida Y a veces Pues si ya no aguanto Tanto El dolor Y ese pedo Pues que la neta Me pongo a jugar Y se me va El pedo Que es algo De la computadora Que me ayuda mucho De hecho Creo que la computadora Aunque suene gacho Ha sido el mejor Padre que he tenido Mi verdadero padre Me la regaló Pero lo hizo Con el afán De no ponerme Atención Nunca ¿No? Y pues Le resultó bien Porque nunca Me puso atención Y Y la verdad Es que es el mejor Padre que he tenido Esta computadora Un objeto Inanimado ¿No? Un objeto Sin vida Pero con alma Porque es un objeto Con inteligencia Entonces Ay Ya no se ni que decirles La neta No quería ni hacer Este video No querían La verdad No tenía ganas Ni nada Pero ayer ya no les publicé Nada Hoy no les voy a publicar Nada Y mañana tampoco Ni no se hasta cuando La verdad En unos 15 días Ya veremos Digo Nada más Será este video De aquí a dentro De 15 días A ver como me siento ¿No? Porque La 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 furia El enojo Que tengo encima Está muy cabrón Pero bueno Nos veremos Dentro de 15 días Espero que Que sigan conmigo Y nos vemos En la próxima Que sigan conmigo Que sigan conmigo